Amigos de Farándula Chévere, estamos ni más ni menos con Pavel Arambulá, el gran imitador de todo México, el número uno en imitar voces femeninas. Pavel, ¿cómo estás? ¿Quieres que te diga la verdad? A ver, dinos. Estoy bien contento, muy feliz porque estoy con Jacqueline Alcalá, que yo soy súper fan desde hace mucho tiempo. Y bueno, compartiendo escenario con ella es algo maravilloso. Grandioso, eh. Fíjate, creo que te vi que ya se hicieron hasta amigos, ¿verdad? Ya somos bien cuates. Ah, sí, oye, y no sé, próximamente, ¿te tocará hacer una imitación de Jacqueline Alcalá, por ejemplo? Oye, fíjate, hace ratito que estaba en el escenario, dije, ay, como que, de tanto que la he escuchado, como que me salió algo, pero me encantaría, me encantaría. Hay que trabajarlo, hombre, hay que trabajarlo. Súper especial y muy admirable su trabajo, de verdad. Yo tengo una pregunta, Pavel. Ahorita te estamos escuchando y quiero que me digas la verdad. Realmente sí cantaste a mí porque es impresionante esto, o sea, yo me quedé. Es Marisela, o sea, ¿tienes el secreto? Pues claro. Sí, totalmente en vivo. Completamente vivo, en vivo y con músicos en vivo, obviamente. Yo te aseguro que a todo mundo tenías ahorita impresionado porque si es bueno, es Marisela, no es Marisela, ¿qué pasa ahí? Oye, ¿de verdad habrán pensado que era Playback? No, es que está perfecta, todo perfecto, todo perfecto, ¿sí? No, de verdad que lo pasé muy bien. Ya ando bien pedo y me vale madres, la verdad. Estoy muy a gusto, estoy pasándolo muy bien acá en Hermosillo, muy contento y gracias, gracias, gracias. ¿Cómo te trató el público de Hermosillo? Muy padre, aparte el calor está divino. Sí, bueno, te tocó un poquito calientito, ¿no? Pero bien, algo que le quieras decir a tu público. Entre más caliente, mejor. Ay, 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 hombre. Nos vemos pronto, ¿eh? Voy a seguir disfrutando de Jacqueline. Bye. Creo que sí.